El funcionamiento del sistema inmunológico, el ejército que nos defiende de las amenazas externas, es sorprendente. Una partícula extraña, una bacteria, un hongo, un virus, superan las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los pagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados, los linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos, que viajarán por todo el torrete sanguíneo, uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Esta es sólo una simplificación de la enorme cantidad de partículas y mecanismos, algunos de ellos todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Intentar descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rob Zinkernagel y Peter Doherty a recibir el premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no sólo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie. Pero el gran descubrimiento de ambos científicos fue demostrar que los linfocitos debían también identificar la célula como propia. Es decir, que nuestros soldados luchan sólo por salvar a nuestras células. Infectando ratones con un virus, observaron que los linfocitos T que había generado un ratón, luchaban contra sus células infectadas, pero no contra las de otro ratón con la misma infección. El sistema inmunológico es tan específico que parece como si tuviera algún tipo de conciencia. Sin duda, significa una obra de nanotecnología más compleja que cualquiera de nuestras creaciones artificiales.